Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM y a través de www.radionatividad.com. Bendito sea Dios que no desvíe nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor y que por la gracia del Padre Celestial y por la gracia del Dios de la vida, pues tenemos la linda oportunidad de poder compartir con ustedes en este momento. Le damos la más cordial bienvenida a quien nos sintoniza por primera vez y también le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, porque pues ya estamos arribando a un mes más y hoy es inicio del mes de noviembre, primero de noviembre. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, mi esposo Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. Dándole la bienvenida a ustedes por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira a través del dial 101.7, 95.7 FM y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Agradecerle a todos ustedes por este apoyo, por todo esto que hicieron, por nuestra noche de luz, estuvieron conectados, súper conectados, bueno, para la gloria del Dios de Israel, desde muchos lugares, desde Nueva York, desde Puerto Ayacucho, estuvimos también en Chile, muchas personas se reportaron desde Chile. Bueno, gracias, gracias a ustedes por siempre estar atentos a nuestro llamado, a esta gran noche de luz, decimos segunda noche de luz, dándole gracias a todos ustedes y bueno, seguimos orando, seguimos evangelizando a través de este gran medio que el Señor nos ha regalado para que ustedes pues también puedan tener esa conexión directa con el Señor. Y si usted no ha tenido la oportunidad de poderlo ver, puede apreciarlo a través del portal de YouTube de Radio Natividad, busca Radio Natividad y encuentra décima segunda noche de luz y allí va a ver todo, bendito sea Dios, la programación, la presentación, la Eucaristía, el momento de adoración al Santísimo, los presentadores, los muchachos, las personas que se presentaron para alabar y decir al Dios de la vida que aquí estamos, que estamos presentes y poderle animar un poco más a usted y poder este apreciar la grandeza pues que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor sabe cómo trabaja con desde la hermana Fanny, con los niños, en la Eucaristía, en la adoración al Santísimo, con la presentación también de los invitados, de quienes tuvieron la oportunidad de poderse presentar a través de Radio Natividad, quienes estuvimos aquí presentes y quienes también nos acompañaron y agradecerles a todos porque pues es un esfuerzo de cada uno de todos. todas las personas que hacemos parte de Radio Natividad y de usted también, porque usted estuvo allí en la sintonía. Bueno, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Tú y yo conociendo a Dios. Agradecerles a ustedes la sintonía que reportan también a través del 0414 700 15 33. Gracias, de verdad, muchísimas gracias y también agradecerles a las personas que están aquí en la sintonía de Radio Natividad. Bendito sea Dios por usted, por mí, por todos. Bendito sea Dios para la gloria y honra del Dios de Israel. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer a personas que son pues talentosas y que pues cada uno de ellos coloca los dones para tu gloria y para tu bendición. Pueden comunicarse a través del 0414 700 15 33 para los mensajes de textos, mensajes vía WhatsApp. Sus notas de voz son muy bien recibidas y queremos recibirlas también y poderla compartir al aire. Darle gracias al Señor. Bendito sea Dios por un mes. Ya estamos a punto de terminar este mes, digamos, calendario, este año calendario que ya estamos en el mes 11, ¿no? Y pues vale la pena como que recordar cómo van esos proyectos que nosotros tenemos en mente, cómo va ese corazón que nosotros tenemos, cómo va esa ofrenda que nosotros tenemos, esa evaluación que hicimos a inicio de año y ya que estamos próximos, que ya estamos en el mes de noviembre. ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? Sí, esa ofrenda el corazón que, bueno, que cada uno también nos colocamos al inicio de este año 2021 y, bueno, como dice mi esposa, pues vamos a irnos evaluando y, bueno, y hacer también lo que nos falta porque todavía nos quedan dos meses, nos quedan 60 días, 61 días todavía. Y entonces, bueno, tenemos la oportunidad a partir de hoy, pues hacer las cosas diferentes totalmente para poder, este, llegar y cumplir ese objetivo. Objetivo que también el Señor quiere, ¿sí? Que seamos felices, que estemos tranquilos en nuestro hogar, que estemos tranquilos con nuestras familias. Pero si viene alguna turbulencia, algún obstáculo que hay que superar, pues lo importante es de la mano de Dios, de la mano de Dios para poder continuar y poder, este, aprovechar. También esas cosas que hay que superar para poder aprender y poder crecer como pareja y como familia. Y bien dice mi esposo una palabra adecuada que es aprender y superar. Bien, sucede o sucederá el próximo domingo en la Santa Eucaristía, en la primera lectura, hace referencia al libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 10 hasta el 16. Y me permito, en aquel tiempo, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarepca. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua para beber. Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó, por favor, tráeme también un poco de pan. Ella le respondió, te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estoy recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo y nos moriremos y nos, sí, nos moriremos y luego nos moriremos. Elías le dijo, no temas, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero hazme un pedacillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel. La tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará hasta el día en el que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño, tal como había dicho el Señor por medio de Elías. A partir de ese momento ni la tinaja de harina se vació ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Palabra de Dios, vamos Señor. Bueno, este es el primer libro de Reyes, de los Reyes, versículo, capítulo 17, versículo del 10 al 16. Y bueno, también a veces nos puede suceder como esta señora que también nos relata el libro de los Reyes, sí, porque es lo que tenemos, lo poquítico que tenemos, pero vamos a dárselo al Señor. Lo que tenemos vamos a dárselo al Señor para que nos sobreabunde en nuestro hogar. Y vale la pena acotar porque decía al inicio del programa que cómo van, cómo están las condiciones, cómo está la preparación durante todo este año. He logrado las metas, no las he logrado, he superado, no las he superado. Me han sucedido ciertas circunstancias que pues me desvié un poco y tal vez pues no tuve como una visión muy clara. Y entonces pues bueno, me desvié un poco y simplemente pues mira, lo dejé allá atrás. Mi propósito quedó allá atrás. Entonces, este es como evaluar perfectamente que la gracia del Señor se hace presente cuando uno se dispone. Bien, bien decía el nombre del programa, bien dice el nombre del programa, la ofrenda de corazón. O sea, es desde la intención de ella, ella le dijo muy honestamente, mira, de verdad no tengo. Pero hay palabras puntuales que marcan mucho en este tema porque el Señor le dice, por medio del profeta Elías, le dice, no temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero hazme un panecillo. Fíjense que observa y dice, panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti, para tu hijo, para que, porque así dice el Señor Dios de Israel, la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra. Si confiamos en el Señor como esta viuda, pues también vamos a tener muchas cosas importantes y bendiciones en nuestro hogar. Lo que nos cuesta a veces es pues creer, creer en las cosas al Señor. Creer en el Señor pues nos cuesta, a pesar de que estemos aquí en este camino de la iglesia, en el camino que llevamos de evangelización, pero a veces también nos cuesta creer y entonces ese es el paso que tenemos que dar. El gran paso que tenemos que dar es decirle el sí al Señor y decirle al Señor que bueno, que nosotros solamente tenemos esto y aquello. Te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan, no me queda. Lo más importante es que ella habló. Sí, Señor, claro. Ella no se quedó con lo que tenía, sino ella habló y le dijo al profeta, sí, al profeta de lo que ella realmente tenía. Entonces a veces cuando nosotros callamos lo que tenemos, pues el Señor pues no nos escucha, no nos entiende, pero entonces si yo le hablo y le expreso al Señor lo que me duele, lo que siento con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, entonces el Señor pues va a hacer esa gran obra que queremos en nuestro hogar. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad y queremos que ustedes también participen a través del 0414-700-1533, más 58, 414-700-1533, disponible para que ustedes nos escriban sus mensajes de texto y mensajes de WhatsApp. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Salmo 66, verso 20. Es que mi esposo en este punto anterior estaba diciendo algo interesante. Si yo no hablo, pues el Señor no me escucha y por eso viene el Salmo. Bendito sea Dios que no desvía, no desvía nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestros agradecimientos ante el Padre de la Gloria, darle gracias por lo que tenemos. Decirle, Señor, gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Gracias, Señor, por todo lo que ha sucedido. Gracias, Señor, por este momento tan duro que estoy pasando. Gracias, Señor, porque quiero recibir Tu fortaleza. Gracias, Señor, porque, bueno, no sé para qué es, pero ayúdame, aumenta mi fe para que pueda yo proclamar, así como lo dice el Salmo 145, el Señor siempre es fiel a su palabra. El Señor siempre es fiel a su palabra. Sí, es que el Señor, pues no se deja ganar de misericordia y de abundancia, ¿no? Entonces lo que le podemos decir también es que toda ofrenda depende desde el punto de vista que tú lo des. Sí, la ofrenda del corazón. Exacto. O sea, es desprenderme yo para darle a otra persona. Y no tienes que ir por allá, como decía algún sacerdote, no. Tienes que irse para otro continente a dar, no. Desde tu misma casa, desde tu misma comunidad donde te encuentres en este momento, este dar, desprenderse. Mire, desprenderse es algo tan bonito, ¿por qué? Porque el Señor te lo multiplica. Te lo multiplica lo que tú des. Si tú das una arepa, el Señor te va a dar para que puedas comprar dos, tres, tres kilos de harina. Vamos a hablar algo que es la realidad, ¿sí? Porque podemos hacer un programa donde sean muchas palabras bonitas, pero no, vamos a hablar de nuestra realidad. Llega alguien a nuestro hogar, toca. Me cuesta, me cuesta. Y me toca, y me toca la puerta, y bueno, yo sí puedo, se la doy. Vamos a hacer como esa viuda. Tenía lo poquitico que era para su hijo y para ella. Ella le dijo, te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Te juro por el Señor, tu Dios, no me queda ni un pedacito de pan. A veces no nos queda, pero nada. A veces de verdad no nos queda nada. ¿Nos tocan la puerta? Y nos tocan la puerta, y entonces uno dice, ajá, ¿qué hago? Sí. O para mis hijos, o para el Señor que está allá afuera tocándonos. Porque ese es Dios, o sea, el que te está tocando allá afuera es el mismo Dios que está presente. Vamos a desprendernos, vamos a desprendernos. Vamos a hacerle una arepa, vamos a hacerle algo que se pueda comer, porque no que Dios le bendiga, sí, pero es que el Señor te escogió a ti para que lo bendiciera, no solamente de palabra, sino también para que le diera ese alimento corporal que en ese momento, pues, Él requiere. Y qué bonito que no se vaya con las manos vacías. A veces sí, de verdad, no hay. Bueno, pero no tengo lo que me está pidiendo, pero quizás tengo otra cosa. Tengo alguna prenda, tengo alguna prenda de vestir, tengo algo que puedo dar. Esto hacia afuera, ¿sí? A quien me toca la puerta. Pero la primera persona que me toca la puerta es mi propio entorno, quienes viven conmigo, mi esposo, mis hijos. Ah, no tengo amor, no tengo cariño, no tengo comprensión, me cuesta escucharle. Quizás me toca y me dice mamá o papá o el esposo se acerca, o tal vez el esposo no es tan amoroso como nosotras queremos que sea. Pero, a ver, todas estas cosas suceden es para que nosotros podamos poder apreciar la grandeza que Dios quiere. Que mi comportamiento sea reflejo para que el comportamiento de Él se cambie. Si bien yo no tengo lo que ella le está diciendo aquí, te juro que no me queda, pero ni un pedazo de pan. Pero es que no solamente el pan físico, sino también es el pan espiritual. ¿Cuántas veces queremos como que escuchar que nos agradan por haber limpiado la cocina o por haber realizado las actividades del hogar? Pero uno mismo se queja y dice, pero es que Él, o sea, en el caso de los varones, o sea, en el caso de las damas, perdón, se queja del varón, pero es que Él no me agradece. Es que Él no agradece o Él no se da cuenta el esfuerzo que yo hago para. O sea, Él no se da cuenta, o tal vez sí se da cuenta, pero no me lo dice. Entonces, eso es una cosa más otra más otra y no. O sea, llega el momento en que yo simplemente le digo, ¿sabe qué? No más. Y por ahí viene esa parte de la discusión. Fíjese que el profeta Elías le decía, tráeme, por favor, un poco de agua para vivir. Y no es solamente el agua física. No es solamente el agua física, es el agua espiritual. A veces no le damos esa agua o ese vaso espiritual a mi esposo o a nuestros hijos. Nos cuesta desprendernos de sí. ¿Y por qué nos cuesta? Bueno, porque estamos diseñados o hemos sido aprendidos en el que todo es con dureza, todo es con dureza o todo es con ese sentimiento de que no me dejo, no pretendo que usted me mande o que usted me guíe. Y simplemente porque pues no hay una presencia grata o que simplemente no se ha dado la oportunidad de tener esa experiencia de conocer al Dios de la vida. Sí, el Dios de la vida, pues que es el que nos da todo, ¿no? El Señor pues siempre está ahí atento a nuestras necesidades, a nuestro llamado. Pero si a veces nos desconectamos por completo, no hacemos las oraciones, no hacemos lo que realmente tenemos que hacer, pues estamos deambulando en la vida. Y vienen los conflictos. Y vienen los conflictos. Y el enemigo pues está allí, latente, esperando que nosotros pues podamos discutir, que podamos pelear dentro del hogar. Y por supuesto, pues nuestros hijos son los que van a llevar, nuestros hijos son los que siempre pues son los más afectados, ¿sí? Cuando tomamos la decisión de divorciarnos, de decir, no, pero es que ya no quiero estar más con él. Pero solamente pensamos en nosotros como adultos. Y ajá, y nuestros hijos no, no tienen el derecho de tener un padre y una madre. En vez de buscar una ayuda que nos pueda dar esa nueva oportunidad. Porque si buscamos a la vecina, buscamos a aquella que va a decir, no, pero divórcese. O sea, no sea tan, o sea, si usted es una profesional, si usted es X, no, no le aguante, no le aguante. Entonces es buscar un consejo que te permita pues avanzar y pues poder tener esa unión familiar. Todos los problemas se pueden solucionar, todos los problemas. Decían una vez en los encuentros familiares, hasta una infidelidad se puede solucionar. Pero si tenemos, por supuesto, desde el punto de vista de nosotros como personas, esa capacidad para poder avanzar y poder decir, bueno, sí, vamos a hacer esto para el bienestar de nosotros y de nuestros hijos. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí, por Radio Natividad. No se cambien. 0-4-14-7-00-15-33. Ya regresamos. En 101.7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 28 minutos de la tarde de este día, lunes 1 de noviembre. Ya falta poco para el nacimiento del niño Jesús y bueno, vamos a irnos preparando también para esa gran fiesta que es el nacimiento del Salvador. Y estábamos conversando acerca de la ofrenda del corazón y decíamos que bueno, es el desprendimiento, es el punto de vista que usted lo vea, ¿sí? O sea, es la intención, decía mi esposa para ser textualmente, la intención. Porque a veces es desprendernos, es dar las cosas que no tenemos mucho, pero lo poco que tenemos lo podemos compartir. Lo podemos compartir con la persona que está a nuestro lado, la persona aquella que nos toca la puerta y nos pide un vaso de agua, nos pide un alimento. Entonces, es el desprendernos de lo que tenemos y de lo que el Señor nos ha dado. Mire, nosotros tenemos que ser tan agradecidos con el Padre porque a veces, pues, será duro esta palabra, pero a veces no merecemos lo que el Señor nos da. Porque nosotros, pues, no amamos a nuestros hijos, no estamos con nuestros padres, no estamos con nuestras esposas. ¿Por qué? Porque andamos deambulando y buscando a ver qué podemos hacer. No, Señor, el Señor quiere que seamos personas correctas, que seamos personas fieles en el matrimonio. No andemos buscando a otras personas allí, una tercera persona que nos puede dañar nuestro matrimonio, puede afectar a nuestros hijos. Esa tercera persona, pues, no piensa en lo que tú puedes tener en tu hogar. Entonces, por un momento, por un rato, pierdes mucho. Entonces, usted, caballero, esposo, que en este momento me está escuchando, y quiero decirle que por esos momentos, por esos ratos, no pierda un matrimonio, no pierda una familia, porque después sí vas a llorar. Después, ¿de qué te sirve estar llorando? Que me perdone, que no, no. Hágalo desde este momento, si lo está, piense, reflexione lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque eso tiene sus consecuencias. O sea, el Señor en algún momento le va a decir, bueno, yo te di esto, esto, y tú cómo me pagaste. O también puede ser desde el otro punto de vista, estimado caballero, que, bueno, ustedes los caballeros primeramente, que son, todos nosotros somos susceptibles a caer en el picado. Primero con el caballero, porque bien Luis estaba mencionando desde el punto de vista cuando ya está conformado el hogar y busca afuera. Pero hay hogares que están conformados y hay caballeros que ingresan al hogar. Entonces, este, el mensaje ya es para nosotras. Porque, pues, dice la palabra del Señor que en donde ahí está la división, pues, ahí no hay, ahí todo reino dividido perece. Lastimosamente, es verdad, toda familia dividida perece. Y si yo estoy dividida porque tengo mis sentimientos hacia esta nueva persona y también estoy dentro de mi núcleo familiar con mi esposo o, bueno, con la persona con la que yo estoy conviviendo y junto está también la pareja de los niños y hay una relación allí que de verdad no nos podemos entender. Y ya es difícil poder hablar y ya es difícil poder entablar una conversación. Bueno, yo preferiría, de verdad, con mucho cariño y con mucho respeto a cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros decirle, bueno, dice la palabra del Señor. Señor, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que te ve en los secretos te premia en público. Entra en tu habitación y habla con el Padre de la Gloria. Mira, aquí queremos compartir algo con ustedes también y no solamente queda en la palabra, ¿sí? Lo que estamos hablando hoy del primer libro de Reyes. Sí, señor. Capítulo. Diecisiete. Versículo. Diez al dieciséis. Al dieciséis. Mira, aquí nos escribe la señora Laura Maribel Chacón de Rojas. Dice, Dios les bendice, Andreina y Luis. Amén. Como todos los días en sintonía de Radio Natividad y esperando el tema de hoy. Bendecido inicio de mes. Oración por todos nuestros santos. Mil bendiciones desde Palmira, Laura Maribel Chacón de Rojas y Carlos Rojas. Espíritu Santo nos acompaña. Voy con lo que quiero acotar. Dice, señora Andreina. Lo de la palabra nos sucedió el pasado sábado. Llegó visita, ya habíamos almorzado y quedaba poco. Y me dije, ¿qué hago? Bueno, le serví lo poco que me quedaba. Qué agradecido al marcharse le dije a mi esposo, para la cena nos toca preparar. Y él me dijo, Jesús, luego nos agradecerá. Y al rato llegó otra visita y traía algunos alimentos. Bendito sea Dios. Ella dio lo que tenía, lo que le quedaba. Lo poco o mucho que le quedaba, lo entregó. Pero el Señor le dio la bendición. Al rato llegó la visita y le llevó más alimentos. De lo que ella le dio a la persona que la había visitado temprano. Bueno, entonces, no solamente se quedan las palabras, mire, esto es un testimonio de vida, ¿sí? Y a veces nos tocan las puertas, hermano. Y a veces nos toca allí nuestra mamá, nuestros hermanos. Y a veces somos como medio egoístas. Estos días estuvimos compartiendo también con unos familiares. Y bueno, después nos enteramos que ella no tenía para comer. Sí. Y usted sabe las bendiciones que uno recibe. Dijo, no, Dios les bendiga, Dios les bendiga porque yo no tenía nada para comer hoy. Y nosotros llegamos. Y bueno, hicimos una comida ahí. Una comida y entonces pudimos compartir con ella. Y a veces, pues, nosotros somos tan egoístas y no queremos compartir ni con nuestro familiar, nuestros tíos, tías, hermanos. Y entonces, el Señor nos da en abundancia. Mire, si nosotros damos el corazón al Señor, eso nos lo va a dar a nuestros hijos, a nosotros. Gracias, señora Laura. Nos lo retribuye. Gracias, señora Laura, por ser parte de la comunidad, de la estimada audiencia de Radio Natividad. Y también por compartir este mensaje, ¿no? Que le sucedió a usted y que se hace vida. Porque es que la palabra del Señor se hace vida en usted, en mí y en todos. Y bendito sea Dios por este momento porque, pues, reafirma en la práctica lo que estamos diciendo aquí en el libro de Reyes, capítulo 17, desde el verso 10 hasta el 16. Por aquí nos llega otro mensaje. Dice, buenas tardes, feliz y bendecida tarde. Que Dios les bendiga, dice por aquí Aymar Arangel. Gracias también, Aymar Arangel, por escribirnos en este momento. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Continuamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo, Conociendo a Dios. Por aquí nos llega otro mensaje. Dice, buenas tardes, hermanitos. Buenas tardes. Bueno, este señor Goyo, así se hace llamar José, es José Gregorio, pues, el día de ayer nos lo conseguimos en la parroquia del Buen Pastor. Ajá, sí. Su mamá, pues, falleció el día 15 de octubre. Era fiel oyente de Radio Natividad. La hermana de él me dijo, hasta el último suspiro, mi mamá escuchó Radio Natividad, hasta el último momento. Entonces, bueno, queremos también en este momento y colocarlo hoy en la Eucaristía, la señora Carmen Olmos, el cual pues fue siempre fiel oyente de Radio Natividad. Y dejó la semilla porque ahora sus hijos escuchan Radio Natividad. Sí, señora. Un saludo para usted, para su hermana y su otra hermana que también están en la sintonía. Muchísimas gracias por estar allí y acercarnos, ¿no? Ellos se acercaron hacia donde nosotros estábamos y me dice, mira, ¿usted se acuerda de mí? ¿Usted se acuerda? Y yo, sí, claro. Ay, hola, ¿cómo estás? Y dice, mire, este, su mamá, no, mi mamita, está ya en la casa del padre. Entonces, yo digo, bien, es que es duro, de verdad que es duro, desprenderse. Pero, pero todos queremos estar con el Señor. Sí, ella falleció el 15 de octubre. Bueno, y vamos a colocarla a esta señora Carmen Olmos también en las intenciones del día de hoy. Tanto en el Rosario como también en la Eucaristía, que se va a celebrar aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Porque, bueno, son fieles oyentes que siempre están, que estuvieron en sintonía. Como la vez pasada alguien me dijo, bueno, ahorita tenemos a mi mamá ya con las cenizas y le colocamos radio natividad. Ah, sí. O sea, todo el tiempo tenemos la radio ahí al lado de las cenizas. Entonces, bueno, gracias a estas personas, gracias a ustedes por siempre ser tan fiel oyentes con nosotros y esperamos, pues, seguir sirviéndole al Dios de Israel a través de estos medios de comunicación y que el Señor nos dé larga vida para poder continuar en esta emisora católica del Táchira. Amén. Así mismo será para la gloria de Dios y, bueno, primeramente la voluntad del Padre hacia con nosotros. Entonces, ¿en qué quedamos, Luis? Vamos a ir esto afinando de que mi familia no se puede perder y por eso el tema de mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo serviremos al Señor porque en Él está la vida eterna, porque en Él está esa ofrenda, en Él encontramos esa libertad y esa sanación que no la encontramos afuera en la calle, sino en Cristo Jesús. Entonces, mi familia no se puede perder. Esto es un mensaje que bien recibimos de parte del señor Ali, la señora Isidra, del programa de Fiesta en el Cielo. Un saludo grande para ustedes y, bueno, y de verdad el mensaje se sigue replicando, ¿no? Mi familia no se puede perder, mi esposo no se puede perder, mi esposa no se puede perder, mis hijos o nuestros hijos no se pueden perder. Entonces, eso que nos mueva y que nos brinde la oportunidad de podernos acercar hacia el Padre de la gloria. O sea, no esperemos un... el Dios nos llama siempre con la derecha, no esperemos que nos llame con la izquierda. O sea, no esperemos dificultades fuertes para poder acercarnos a ir. Al contrario, Él nos llama todo el tiempo con la derecha, con la derecha, con la derecha, con amor. Nos llama con amor y con misericordia. Si bien decimos que en el libro de Reyes, capítulo 17, verso 10 al 16, es que esto tiene otra también connotación. Porque ciertamente en nuestra relación conyugal tenemos esa dificultad económica, esa dificultad que nos apremia y que nos ajusta y que andamos prácticamente casi que con lo justo. Pero el Señor en su palabra nos dice, den y se dará una medida grande, apretada y rebosante. Den y se os dará. Nosotros soltamos, nosotros damos y el Señor como que nos llega con más. Esto es inexplicable, pero realmente Dios trabaja así. ¿No ve que el Padre de la gloria es el dueño de todo? Dios es el dueño de todos. Dios es el dueño de todo. Tiene médicos, tiene doctores, tienes abogados, tiene ingenieros, tiene plomeros, tiene todas las profesiones juntas porque todos somos los hijos de Él. Tiene familia, tiene hijos, tiene vecinos, tiene hermanos, tiene primos. Todos somos y todos conformamos la familia del Padre. Y lo que yo necesito, por eso bien dice la palabra del Señor, pidan, pidan y se darán. Busquen y encontrarán. Porque todo lo que piden y todo lo que, o sea, todo lo que ustedes van a solicitar, el Señor se los dará a ustedes. ¿Por qué? Porque el Señor es dueño de todo y lo que yo le pido al Padre, el Padre buscará el recurso adecuado, la persona adecuada para brindarme y extenderme la mano. Señor, no tengo. Señor, ella le dijo, te juro por el Señor, tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. De verdad no me queda pan, lo que me queda es harina, harina y aceite. Y dice el Señor en su palabra que a través del profeta Elías le dijo que nunca le va a faltar el pan, que nunca le va a faltar el aceite. Y ellos han, bueno, cuando seguimos leyendo el libro de Reyes, podemos observar que se mantuvieron perfectamente comiendo y que inclusive él estuvo un tiempo viviendo con ella. O sea, que cuánto más hay que decirle al Padre de la Gloria, Señor, uy, Señor, a mí me cuesta desprenderme, pero uy, Señor, a mí me cuesta, de verdad, a mí me cuesta desprenderme de esto porque me cuesta, o sea, es mío, lo siento como mío. Pero yo lo voy a dar, Señor, yo lo voy a dar, lo voy a dar porque yo sé que lo necesita, lo voy a dar, Señor, porque yo sé que lo necesita más que yo, ¿sí? Y el Padre de la Gloria que no se deja ganar, tanto en misericordia, en abundancia y en todo, te da lo que tú necesitas. Y bueno, y no nos dejemos también robar esas bendiciones, ¿sí? Son bendiciones que el Señor nos quiere dar y a veces pues lo vemos como un obstáculo, ¿no? Las bendiciones del Señor pues vienen de lo más sencillo, de lo más humilde y entonces pues nosotros tenemos que recibirlas así de esa forma. Recordándoles pues que nuestros hijos no se pueden perder, nuestro matrimonio no se puede perder y entonces pues queda de cada uno de nosotros pues buscar ayuda si en este momento se encuentra en una turbulencia, se encuentra en esas noches oscuras que también pues nos permiten crecer, ¿sí? Porque no lo veamos solamente como que no, este, es un problema, ¿no? Vamos a verlo también como una oportunidad de poder avanzar y de poder crecer en esa vida conyugal. Vale, saluda a la señora Minta porque dice que todo lo puedo conseguir orando, así como ella nos cantó la canción la vez pasada. Vamos a un corte y regresamos en breve. Rápidamente ya estaremos con ustedes. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Qué bueno de verdad poder compartir con ustedes a través de este medio de evangelización, de este medio de comunicación, este programa Tú y yo conociendo a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Orando y a través de la palabra, a través de disponernos a leer por lo menos un capítulo cada día. Hoy es primero de noviembre, oportunidad excelente para poder apreciar el libro de los proverbios. Leemos el capítulo número uno, solo el uno, mañana leemos el dos y así sucesivamente para culminar este mes que está recién iniciando. También, mire, el mensaje final. Mi familia no se puede perder, mis hijos no se pueden perder, nuestros hijos no se pueden perder, sus hijos no se pueden perder. Ya si estamos en una comunidad ensamblada, es decir, que anteriormente tuvimos la oportunidad de tener una relación conyugal, no se pudo lograr y no llegó a un buen término, sino que actualmente estoy con otra pareja. Entonces, los hijos de él o de ella ya pertenecen al núcleo familiar, ya no son los de ella o no son los de él. Este tema lo tocaremos la semana entrante, las familias ensambladas. ¿Qué tanto, qué tanto, qué tanto podemos nosotros ayudar a esta familia que forman parte fundamental de vivir en la experiencia, sobre todo de la espiritualidad? Porque es un tema que se trae, se trae sus, se trae sus intereses allí. Este tema viene para la semana entrante, las familias ensambladas. Bueno, como dice mi esposa, pues nuestras familias no se pueden perder y trabajar en conjunto para que eso no suceda, para que las familias no se separen, porque una sociedad se conforma de la familia. ¿Una empresa? Una empresa también se conforma. Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, trabajar unidos para poder que nuestros hijos no se vayan a perder por el camino que el Señor no quiere. Recordándoles que, bueno, son propicios, son momentos ideales estos días para poder avanzar y crecer. Que hay crisis, que hay situaciones difíciles en todos lados pasan y hasta San José lo pasó con María, cuando le tocó que huir de Egipto, cuando le tocó que... Entonces, pues a nosotros también nos pasa lo mismo, también tenemos la oportunidad y ellos, sin embargo, avanzaron y crecieron como familia. Y nosotros, pues no nos podemos desviar del plan perfecto que el Señor tiene para nuestra vida matrimonial. Que Dios me les bendiga. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos, mi esposa. Andreina Camargo y mi esposo. Luis Martínez. Recordándoles que a las seis de la tarde tendremos el Santo Rosario y a las siete y treinta la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén. Y recordar que, bueno, mañana es el día de todos los difuntos. También recordar a esas personas que en algún momento hicieron vida de nosotros también y aquellos amigos, recordarlos también porque, bueno, necesitan también de nuestras oraciones. Que Dios me les bendiga. Será en una próxima oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.